Patricia Maldonado ¿Qué quieres que diga? Le preguntarías algo, le dirías algo, le recomendarías algo Tú le diste la mano en un mal momento, después tú me dices que ella te hizo bullying ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? No le diría nada, le diría que está todo el cuento en paz Y yo por lo menos no tengo ninguna cosa pendiente con ella ¿Tú sientes que ella es un aporte en televisión? No ¿No? No siento, ¿no es aporte o no lo sé? No, no, creo que en el cuento como lo plantea ella y la actitud que ella tiene al referirse de los demás sea un aporte